¿Recuerdan alguna partida en especial que haya sido...? Sí, bueno, hay una en particular que me tocó jugar, que fue un remate así bastante lindo, que fue en el match contra Escocia. Y bueno, tal vez como importante, o sea, tal vez no tan estética, pero como una partida importante, la de la última ronda, que fue un match ahí bastante ajustado, contra Finlandia, que ganamos dos y medio, un y medio, y bueno, además fue la ronda que hicimos, previo a la ronda, el homenaje a Maradona, junto al presidente de la FIDE, y vino el embajador argentino de la India, desde Nueva Delhi, hacia Chennai, para participar del homenaje, y bueno, ese día jugamos con un sticker de Maradona. Vamos a mostrar una imagen de... En este momento está en la pantalla, señor director, si quiere compartir ahí la nota que subió el diario Lé, del homenaje que hizo el equipo argentino a Diego en el cierre de las Olimpiadas. ¿Qué sentiste, Leo, homenajeando a Diego? ¿O qué significa Diego como deportista para vos, compitiendo con la camiseta argentina? Y para mí ese es un ídolo total. Fue emocionante, la verdad, porque teníamos el logo ahí del Diego, todos nos miraban, era como que teníamos una presión extra, ¿no? Aparte de eso, había dos salones, un Jolá y Jolá, Jolá juegan los mejores jugadores, las primeras 20 mesas, y eso fue 9 y media, la ronda empezaba a las 10, y iban llegando los jugadores y te miraban también. Bueno, Maradona creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Después nos preguntaban cómo fue el homenaje. No, estuvo muy bueno, la verdad que fue emocionante. Hasta en India, digamos, que es un país como menos futbolero que hay. Igual los indios te preguntan, Messi, Maradona relacionan a Argentina siempre con el fútbol. Entonces está bien. Me contabas, Leo, hace un rato que en un micro hicieron un... ¿Eso fue ese día o fue otro día? Fue otro día. A ver, el homenaje lo teníamos que haber hecho, en verdad, antes de jugar con Inglaterra, ¿no? Porque... Ah, se dio ese duelo contra Inglaterra. Nos hubiese ayudado contra Inglaterra, porque... No, pero antes de jugar contra Inglaterra, que fue otra ronda, bueno, era un match bastante importante, y ese día como que estábamos... Estábamos exaltados, ¿no? Claro. Y en el micro, porque teníamos un micro que nos llevaba al salón de juego, que eran unos 10 minutos, bueno, empezamos, ¿no? El que nos salta es un inglés, ¿no? Empezamos todos... Casi inevitable, ¿no? Casi inevitable. Yendo a jugar contra Inglaterra. Sí, para motivarnos. Claro. Y en ese momento, bueno, empezamos, saltamos. Bueno, en un momento se sube uno de los voluntarios, ¿no? Y nos sentamos todos, ¿viste? Como en el colegio, ¿no? Cuando te la mandaste, ¿viste? De los voluntarios de la India. De los voluntarios, claro, que había... Y ustedes pensaron, se pudre todo. Exacto, exacto. Estábamos haciendo que dombo. Y como que nos mira, ¿viste? Y nos hace un gesto... Vamos, vamos a saltar, ¿no? Y se puso a saltar con nosotros. El tipo no entendía nada, ni lo que estaba cantando, ¿no? Pero fue un momento muy divertido. Lástima que después perdimos 3 a 1. Pero fue, no, es un recuerdo igual inolvidable. Estar ahí en el micro, saltando con un voluntario, gritando, ¿no? Fue lindo. Lástima que, bueno, no lo acompañamos con ajedrez, pero el momento queda, ¿no?